Mora, presidenta de la Federación Catalana de Voleibol. Os pido un aplauso para ellos. Buenos días a todos, buen día a tothom. Presidente y amigos, y ahora las teimas gracias por acompañarnos en este segundo congreso internacional. La verdad que es un placer arrancábamos esta actividad el año pasado con ciertas dudas, siempre cuando haces cosas innovadoras, siempre hay ciertas dudas de la respuesta que habrá. Creo que este segundo año ya no hay dudas, no cabemos en la sala, con lo cual no hay demasiadas dudas de que es una actividad, la formación es absolutamente necesaria en el deporte y en el deporte en general, en la vida en general y sobre todo en el voleibol en particular. Cuanto más formados vayamos estando desde todos los estamentos, más profesionales y más vayamos encaminándonos hacia la profesionalización de nuestro deporte, pues lógicamente iremos avanzando a pasos de gigante, que ese es el objetivo. La verdad que este congreso que se plantea ya desde el año pasado y en esta segunda audición más todavía, en una visión 360 de todos los estamentos, como digo, todos los estamentos del voleibol y del deporte, pues tendremos formaciones para entrenadores que seguramente son las más habituales que organizan las federaciones y organizamos habitualmente, pero también formaciones para árbitros absolutamente necesarios, no solo formaciones sino foros de debate también, que salgamos de este congreso aprendiendo un poquito más, compartiendo un poquito más y que generemos también ese espacio para directivos en el que podremos tener también ponencias encaminadas a la buena gobernanza de las entidades y a ese espacio también para darles espacio a los directivos, pasando por la psicología, pasando por compartir con otros deportes, tenemos a Almudena Cid, tenemos a Pedro García Guado, tenemos ponencias que creo que pueden, que están a una altura a la que nos queremos aproximar cada vez más. Por lo tanto, espero que disfrutéis muchísimo de este congreso, no os dejéis nada por comentar, por aprender, por compartir, porque valdrá la pena y será el segundo de muchísimas más actividades y congresos internacionales de voleibol en Cataluña, en Barcelona y abiertos evidentemente al mundo, ya que sabéis que también se hace por streaming y por tanto, pues la difusión es global. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen congreso. Y ahora paso la palabra, como digo al compañero y amigo, Gerard Esteva, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña. Gracias Maribel, gracias, buen día, welcome everybody, Barcelona es home from home, from everything, Barcelona es el lugar de tantas y tantas cosas, estamos encantados de tenerles aquí en este congreso. Hay algunas sillas, lo digo porque Maribel me ha dicho, tienes 50 minutos para hablar, o sea que los que estáis derechos, no sé si vais a estar... No, en todo caso, no, yo quería contaros dos cuestiones. La primera, para los que sois de fuera y no nos conocéis, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, que yo tengo el honor de ser el presidente y Maribel es la vicepresidenta de nuestra junta directiva, es una institución que nació en el 1933. Nuestro primer presidente fue Pumpeo Fabra, no sé si os suena, Pumpeo Fabra fue quien hizo el diccionario catalán, el que hizo la normalización de nuestro idioma, del idioma propio de aquí de Barcelona y él pensaba que la mejor manera de llegar en cualquier domicilio, en cualquier casa, en cualquier estrato social era precisamente el deporte. El deporte nos une, nos democratiza y sobre todo nos permite crecer. Nosotros como Unión de Federaciones tenemos varias actividades, tenemos una universidad, tenemos centros deportivos, tenemos el corredor de seguros, todo esto lo tenemos para poder ayudar a las federaciones y aquí en Cataluña tenemos 71 federaciones, Volei es de las más potentes, por eso es vicepresidenta, pero ha hecho un trabajo muy potente, es una perspectiva de crecimiento y representan a la vez 12.000 clubes, 750.000 licencias federativas en Cataluña, un poco para situarlos. Pero hoy estamos en un congreso, un congreso internacional, que como ha dicho Maribel, es un congreso para aprender y aquí yo creo que es muy importante. Nosotros hicimos un trabajo muy potente hace unos años de benchmark comparativo de cómo eran los sistemas deportivos a nivel europeo, hicimos un libro que hicimos de forma conjunta para entender cómo lo hacíamos y lo transformamos en una ley que ahora está en el Parlamento. Y esto lo hicimos por eso, precisamente para entender qué hacían fuera, o sea, no sólo lo que hemos hecho nosotros siempre toda la vida, sino, bueno, y el de al lado, qué hace, y el que está en Noruega, qué hace, y el que está a Italia, qué hace, y qué puedo coger, qué puedo mejorar o qué puedo copiar para hacerlo mejor aquí en nuestra casa. Y para poner un ejemplo, mi familia, la madre de mis hijos precisamente es la nieta del que llevó el donut aquí en España, la familia Costa Ferreira, que eran los de Panrico, no sé si sonarán los donos, donetes, estas... ¿Y por qué os cuento esto? Porque el abuelo de la madre de mis hijos no fue el inventor del donut, el donut ya estaba inventado, el donut estaba en Estados Unidos y llevaba muchos años haciendo donuts. Pero ¿qué hizo él? Él se fue a Estados Unidos, vio cómo hacían la masa, vio cómo hacían la fabricación de este bollo, ¿no? Y lo copió y lo comercializó aquí y le fue muy bien. De hecho, vendieron en 2007 por mil millones de euros. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento porque a veces venir a un congreso nos puede parecer que sólo es el tema relacional. No, no, venir a un congreso nos tiene que hacer abrir los ojos para entender, para copiar, para mejorar lo que hacemos nosotros en nuestras federaciones, en nuestros arbitrajes, en nuestras acciones particulares o concretas de nuestra gestión, ¿no? Y por lo tanto vale la pena poderlo aprovechar. Yo simplemente desearos mucha suerte y que, como os he dicho, seáis capaces de entender y poder copiar tantas cosas como sean posibles para mejorar el día a día del voley. Felicidades y por muchos más congresos. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Gracias, Maribel. Esto empieza, creo que vamos bastante puntuales. Así que, nada, os invito a que los que seáis entrenadores, que os quedéis en esta sala, va a ser en esta sala de entrenadores y que queráis coger un traductor de traducción simultánea, lo podréis coger. Los demás, los árbitros, nos vamos a la sala del fondo y empezamos con esto, ¿vale? Que lo disfrutéis mucho. Gracias. 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 ¿Cómo podemos mover a estas personas a este lado? Ahora, cuando todo el mundo está... Es todo referencia. Pero hay muchos entrenadores aquí. Entonces, quizás es mejor que... Más gente, sí. Sí, me ha dicho por eso que cuando estés por los pares, por el tema de batería se me va. Gracias. 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 Sí. Aitor. ¿Tanquem la porta? Porfa. No voy a subir ahora. Me voy a quedar aquí. No pasa nada. Bueno, voy a empezar porque como ahora quedan presentaciones todavía, así vamos mientras acaban de dar los últimos receptores. Sobre todo, por favor, los receptores los cuidamos y luego los devolvemos y luego los devolvemos, pero no se sacan al pasillo, ¿vale? Importante. Nada, yo os dejo en muy buenas manos en esta sala. Aparte de los ponentes, tenemos el honor de tener a un presentador entre nosotros, que además ha sido alguien muy importante en el mundo del voleibol, del voleibol español. Él ha sido 250 veces internacional con España, además fue diploma olímpico en Barcelona 92 y además ha sido expresidente de la Federación madrileña de voleibol y es jefe del departamento de educación de la agencia antidopaje. A mí me suena mucho, me sonaba, no, vamos, yo sabía de este nombre, pero la verdad es que nunca habíamos coincidido y ha sido un placer muy, muy grande además. Así que nada, os pido un aplauso y nada, os quedaréis con su cara y con su manera de ser porque es fantástico. Jesús Garrido va a ser quien nos va a presentar todas las charlas de entrenadores, así que un aplauso para él. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues muy buenos días, buen día, como se dice aquí en Barcelona. Una ciudad que algunos presentes en la sala pues hemos vivido muy intensamente y que nos trae recuerdos absolutamente maravillosos. Aquí nos concentramos durante muchísimos meses para conseguir el único diploma olímpico que tiene España y bueno, pues gracias al trabajo de muchísima gente, de entrenadores, de periodistas, de técnicos, de árbitros, de jugadores. Por ahí tenéis al pesado de mi amigo Rafa Pascual, que no se pierde una. En fin, que para mí Barcelona y para nosotros es una ciudad maravillosa, primero porque lo es y segundo porque significa muchísimo. Así que Elena, Carlos, Oscar, a todo el staff, a Maribel Zamora, por supuesto, de la Federación Catalana, mil gracias por haber pensado en mí, por darme esta oportunidad y por hacerme sentir así de bien. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro primer ponente, algunos nos conocemos ya desde hace mucho, tenemos el pelo un poco blanco, Roberto. Pero es un exjugador y actual entrenador de Ciudad Bancasi Turco. Cuenta con más de 26 años de experiencia como técnico repartidos en países como Polonia, Alemania, Australia, Corea del Sur, Italia o Turquía. Diez años entrenando a jóvenes, juniors de toda Italia, desarrollando nuevos talentos en el programa de la Federación Nacional de Talentos. Veinte años en ligas profesionales en todo el mundo. Nueve temporadas en Italia. Cinco en Polonia, tres en Rusia, una en Corea, una en Turquía. Impresionante. También ha tenido presencia en selecciones nacionales. Primer entrenador de Australia, entrenador asistente de Alemania, primer entrenador del equipo junior de Italia. Campeón de la Supercopa de Turquía, ganador de la Corea V-Li y mejor entrenador de la campaña 2020-2021. Ganador de la Copa de Polonia en 2010 y ganador del Campeonato Europeo Junior de 2002. Permítanme que acojamos con mucho placer al italiano y siempre amigo Roberto Santilli. Y hay un pequeño cambio en la ponencia porque Roberto ha pensado que ahora que estamos todos un poquito más frescos, pues va a cambiar el orden de su charla. Por lo tanto, damos la bienvenida para que nos ilustre con la metodología del entrenamiento en su práctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón, porque mi español no es suficientemente bueno para poder dirigirme a vosotros en castellano. Pero sé que estoy seguro que mi inglés será bastante fácil de seguir porque no puede ser difícil viniendo de mí. Intentar hablar lenta y claramente y explicaros que podemos utilizar el italiano también. También tenemos italiano. Lo que necesitéis, paráis y cambiamos a los idiomas que haga falta. He estado así, haciendo de entrenador en muchas partes del mundo y tengo una mezcla de idiomas en mi cabecita. Bueno, la cuestión. Gracias por vuestra amable presentación. Y sí, he tenido mucha suerte, debería decirlo así, ¿no? He sido un hombre afortunado en mi vida, en mi carrera, porque pude ejercer mi profesión en todas partes. Y como dijimos, la interacción de culturas siempre nos trae algo. Cuando se puede compartir ideas y experiencias y el trabajo con alguien que viene de un país distinto, pues siempre nos añade algo. Sé que tenéis entrenadores de básquet aquí, Sergio Escariol. ¿Todavía está aquí? Sergio está todavía entrenando a la selección española, ¿sí? Le conocí en Rusia, trabajábamos juntos. Yo trabajaba en un club en Rusia y él trabajaba al mismo tiempo en un club de Moscú. Pude conocerle y sé que hizo un pedazo de trabajo aquí en España. Es que los italianos nos esforzamos. Podemos ser duros y profesionales. Pero es mejor empezar con nuestra presentación. Vamos a cambiar el orden. Porque de lo que vamos a hablar ahora representa la base de... Esto no chuta. Esto no funciona. A ver. Un segundo. Viene el técnico y lo soluciona. ¿Es mi ordenador, esto sí, el que falla? Yo creí que lo querías hacer desde allí. Como tú quieras. He didn't tell me. Sorry. Sorry, no problem. Yep. This is not my... It should be directed here. Oh, ok. Yeah, cool, cool, cool. Ok. Sure, perfect. Yeah. Bien, ya estamos otra vez conectados. Empezamos a partir de este punto. Y se preguntaron algunos por qué. Porque nuestra disciplina, como en todos los deportes, es algo práctico, de carácter, extremadamente práctico, solíamos ir al gimnasio, solíamos aprender, pues con la práctica. Gran parte de la gente, los entrenadores, los más jóvenes sobre todo, y también los más antiguos. Si hago una pregunta, ¿cómo habéis aprendido a entrenar? La mayoría me dirá, ¿habéis aprendido de vuestra experiencia como jugadores y jugadoras? Y lo que habéis aprendido también viene de los anteriores entrenadores que aprendieron de los anteriores entrenadores y así sucesivamente. Esta es la cadena de aprendizaje. Realmente aprenderemos como jugadores de nuestros entrenadores. Esto hace que las actividades que desarrollamos, pues muy prácticas. A veces, a veces, mi idea es que lo que crea una gran diferencia es abrir la mente y pensar un poquito cómo creamos nuestra metodología. Ser un entrenador explica un largo viaje. La pregunta es, ¿por qué se elige ese trabajo? Y por qué creemos que este trabajo es especial y por qué vamos a arriesgarnos mucho. Porque es un trabajo arriesgado, yo creo, ¿no? No sé qué pensáis. No está tan bien pagado. No como los de fútbol. Y la pregunta que tengo es, ¿cuántos de vosotros y de vosotras desarrolláis esta actividad como la principal actividad de vuestras vidas profesionales? Es decir, ¿quién? A ver, levante la mano. ¿Quién es profesional? Uno, dos. Venga, manos bien alto. ¿Cuántos enseñan en una escuela? No tantos. Por eso intentamos comprender cuál es el significado de nuestro trabajo, qué nos lleva al gimnasio cada día para hacer nuestro trabajo difícil, por otra parte, y con la experiencia que tengo y que tenemos todos, todos lo hacemos porque vemos el deporte a través de la lente de la pasión, del cristal con el que miramos. Este es el elemento común que todos tenemos. Y luego me gusta empezar con esta cita de Sun Tzu. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer el resultado de cien batallas. Esto no podemos utilizar también al revés, diciendo que, primeramente, necesitas conocerte bien. Por eso empezamos con la metodología, porque todo el mundo tiene su propia mentalidad, su propia forma de trabajar. Todo el mundo tiene historias que contar. Hemos de crear una forma de entrenar en cuanto a lo que eres. Hay que conocerse a uno mismo, que a menudo es más importante que conocer lo que hace el oponente. Empezamos, por lo tanto, a describir cómo podemos crear nuestra propia filosofía. Que sí, que ya sé que es una palabra de carácter muy general. Esto incluye, pues, muchas cosas, ya lo sé. El primer punto es definir los principios. Porque a menudo, o en todo tipo de trabajo, podemos vernos afectados por nuevas modas, por lo que dice la gente, nos puede afectar lo que nosotros vemos, incluso las nuevas tendencias, lo que sea. Hay muchas cosas que nos afectan. Pero sí, basamos nuestra metodología en el principio o principios, y esto es la constitución de lo que somos, y se convierte en la brújula, la brújula, es decir, donde queremos ir y mantenernos en el camino, pues, entonces iremos bien. Los principios han de ser simples y claros, en nuestra mente, por lo menos. Porque si lo tenemos claro en nuestra cabeza, hemos de poder transmitírselo a los jugadores, que este es el significado de nuestro trabajo, transmitir algo. Tal y como quería contaros lo que se espera de este tipo de lección para entrenadores, no de ser únicamente una transmisión de información. Si venís aquí, y creo que el primer propósito de esta convención es que podamos compartir ideas y podamos hacer que nuestras mentes se iluminen con más ideas, para que cuando volvamos a casa pues tengamos nuevas ideas para desarrollarnos, para desarrollarnos como entrenadores, más que no tan solo información y conocimiento, porque podemos dar conocimiento, es cierto, pero el conocimiento en esta época lo podemos recibir de todas partes. Entramos en Internet, en YouTube, no sé, ahí podemos coger el conocimiento que queramos, pero lo que no podemos tener son nuevas ideas. y eso es lo que intento yo trabajar aquí. Tenemos cinco temas de los que vamos a hablar hoy, ser específicos, ofrecer una comunicación clara, algo importante, hay que seguir las reglas de aprendizaje, y hay que la actividad sea agradable. Estos son los cinco temas que vamos a comentar hoy, porque esto es la base de lo que nuestro rendimiento se basa. Y cuando digo que necesitamos estudiar constantemente, creo que hemos de ser pues más incluso específicos y precisos al estudiar todos los temas, porque tenemos que basar nuestro trabajo en hechos y no en opiniones, algo importante para nosotros. En una palabra, diría que el arte del entrenador es la habilidad de reunir todas las habilidades y poder tomar decisiones importantes en un breve periodo de tiempo. Empezamos con un modelo de rendimiento, estadística y análisis que aquí tenemos, porque en primer lugar podemos hablar de muchas cosas, pero necesitamos saber sobre todo la base de nuestro juego. Si no lo conocemos con detalle, pues, bueno, si no nos preocupa lo que es, no podemos hablar de forma específica, podemos hablar de muchas cosas. De esto yo lo divido en tres componentes, las habilidades técnicas y la biomecánica, lo que implica el estudio del movimiento humano, los sistemas tácticos, que nos da de permitir utilizarlo en un sistema y hacer que el sistema funcione. Y el fortalecimiento y acondicionamiento, que es la parte que indica cómo el cuerpo puede generar su mejor rendimiento. Hemos de saber los detalles técnicos, detalles de la táctica, el sistema de juego, que también es importante. ¿Por qué? El sistema de juego tiene que ver con el nivel de nuestro juego. No es porque entraremos la primera división o la tercera. No, no. El modelo es distinto, sí, cierto, pero el concepto es exactamente el mismo. Es decir, hemos de saber nuestro modelo para comprender cómo funciona el juego y en el nivel que estamos entrenando, si son hombres, si son mujeres. No puedo hablar de mujeres, pero sé que hay grandes diferencias entre lo que hacemos con el equipo masculino que con lo que se hace en el equipo femenino. Y también, claro, tenemos que conocer las habilidades físicas requeridas para el voley. A mí siempre me gusta poner citas. Podemos ser el líder, aunque no tengamos ni idea del tema. Si no conozco ni detalles ni temas, podemos ser líderes. Podemos hablar, no sé, de finanzas, finanzas, perdón, puedo hablar de política y no tengo ni idea, pero no soy un experto. Por lo tanto, no os podré convencer que soy un experto, pero durante cinco minutos sí que lo os convenceré. Al cabo de cinco minutos ya habré perdido mi credibilidad. Por eso, hemos de saber que hemos de entrar en profundidad, no os podré enseñar nada durante cinco minutos. Debemos de tener una buena relación con nuestros jugadores. Hemos de empezar a hablar de cómo se puede ver el juego a través de las estadísticas y el análisis. la capacidad de analizar no es una calidad, no es una cualidad, es la primera cualidad de los entrenadores experimentados. Esto es muy importante. Aquí podemos hacer cualquier cosa, podemos enseñar el tema a cualquier persona, pero si no podemos comprender a quién tienes delante, no podrás hacerlo. Tenemos que conocer nuestra audiencia, tenemos gente joven, tenemos gente más mayor, tenemos gente con experiencia, otros sin experiencia, unos que tienen una actitud física que tú pues no tienes y hemos de ver la capacidad de analizar. Este es el primer paso. y no es necesario analizar con cifras, pero hemos de analizar mirando qué es lo que crea la diferencia entre un entrenador experto y un joven entrenador. Se ha hecho una investigación y sobre todo con los tenistas, con entrenadores de tenis y les piden a los entrenadores que revisen a algunos jugadores y que describan el problema que tienen, problemas técnicos que tienen estos jugadores y el resultado de este estudio parecía indicar que los entrenadores jóvenes daban una larga lista de problemas, una lista de debilidades de esos jugadores. Los más experimentados daban una breve lista de debilidades. Esto significa que los entrenadores mayores pueden centrarse en las cosas más importantes y esto es lo que tenemos que hacer en nuestro gimnasio, en nuestra zona de entrenamiento. Hemos centrado en los hechos más importantes que tenemos que mejorar, si somos fuertes y no lo somos y el análisis viene de la habilidad y la mentalidad abierta para ver lo que tenemos a nuestro alrededor y entonces de este modo nos ha de permitir conectar con el proceso. La estadística en este caso tan solo es un instrumento. El conocimiento nos permite leer los datos importantes pero no son tan solo los datos. No podemos jugar a vole con datos, hemos de darle la importancia a los datos que tiene. Esto nos hace poder ayudar a encontrar la decisión adecuada. Este es un tipo de análisis, un tipo de ejemplo. no quiero entrar en detalle. Esta es una estructura de juego, podemos ver en los rallies, en los... No sé si es una primera ronda o un campeonato de hace años. Esto me permite ver el juego pero que a mí os dije no quiero transferir mi conocimiento aquí, lo que quiero es daros una idea de cómo podéis daros cuenta de lo que vuestro equipo necesita y crear vuestra forma de que vuestro equipo mejore. En primer lugar, estas cifras, estos números que hemos de seguir nos permite centraros en los puntos más importantes. Vemos el side-out, vemos los análisis porcentajes de si ganas y si pierdes, de lo que haces en los break points, en los puntos de break. Y estoy seguro que en los equipos femeninos es distinto porque el side-out no es tan fuerte como en el caso de los hombres. Pero estos son datos que hemos de conocer y hemos de ver de dónde vienen estos datos y entonces tenemos el análisis de la recepción, lo buena que es la recepción. esta es mi idea de lo que son los números y esta parte es muy importante. Quizá, no sé, esto me ha llevado diez años de desarrollarlo, pero esto me permite analizar el ataque no desde la recepción, como dirían algunos, pero analizar el ataque a partir de la recepción perfecta y analizar el ataque para una recepción mejor y reunir toda esa información y ver una gestión de lo que es la recepción y así podemos tener una buena idea de cómo nuestro equipo gestiona las distintas situaciones que caracterizan nuestro juego. esta sería mi propuesta me gustaría ver cómo se comporta el equipo cuando hay una buena recepción una mala recepción cómo hacemos cómo gestionamos todas estas cifras todos estos números y cómo analizamos bien los datos. Aquí vemos también las ventas libres el total las bolas altas vemos también los porcentajes de pipe y quizás puede ser una sorpresa pero esto es solo el número de pases en el pipe que en los últimos diez años sí más o menos diez años mejor pipe que primer tiempo estamos hablando de alto rendimiento es solo una visión general de lo que puede representar un análisis esto lo no lo he copiado sino he hecho mi propia cuadrícula para ver y analizar los juegos aquí vemos el breakpoint me parece que tengo hasta las once ¿no? bien el mismo sistema con el breakpoint tenemos aquí el porcentaje de breakpoint y en blanco vemos ya el detalle específico ¿cuál sería el porcentaje de los rallies ganados después de una recepción positiva de un servicio positivo y cuál es el porcentaje ganado después después de un servicio negativo es para tener una idea de cómo juega el equipo cuando tenemos un buen servicio y también cuando no se da un buen servicio lo que digo cada uno puede organizarse como mejor le vaya aquí por ejemplo pues analicé los bloqueos me parece que vamos a hablar de eso esta tarde también del bloqueo y os sorprendéis de ver que la mayoría de los bloques viene de las rápidas puede parecer sorprendente porque pero vemos claramente que es un número más elevado de bolas rápidas que en bolas altas por ejemplo en lotas altas con lo cual vemos que deberá ser una habilidad básica para los bloqueadores vamos a tomar estos datos para explicar bien que es lo que el bloqueador central tiene que aprender tiene que mejorar que es el central y también nos podemos plantear que podría ser hacerlo bien en el primer tiempo pero para eso tenemos que tener datos tenemos que hablar de las situaciones reales aquí tenemos todas las rotaciones aquí también otra manera de analizar los puntos la tendencia de saque y recepción son datos algo antiguos porque aquí estamos hablando de voleibol masculino del servicio con salto y flotante cada vez hay más flotante el servicio más elevado esto quizás estamos hablando de datos de hace más de 10 años o 10 años para el año que viene debería deciros que van a cancelar la regla que permite pasar de esta manera con las manos así hacia adelante van a cancelar esta normativa Rafael ya no vas a poder jugar no ya no vas a poder jugar lo siento por ti podemos entender la tendencia y ahora la tendencia es utilizar el servicio híbrido saque híbrido otra estadística de hace ya años quería saber cuál era el modelo del saque del equipo también para saber cuáles eran los resultados de los mejores equipos y con estos datos vemos que no hay ningún equipo entre los 5 o 6 primeros que no lo haga muy bien en el servicio es decir es un tema que hay que trabajar muy bien bien otro capítulo algo dificultoso psicología no soy psicólogo pero si tengo experiencia pues con mucha gente muchos entrenadores he empezado también con el genios con los jóvenes he empezado con todas las edades y puedo afirmar que la comunicación y el conocimiento son las mejores las cualidades más importantes para un entrenador y estas son palabras de Giovanni Guidetti que dice que el entrenador tiene que poder comunicar con todos los miembros del club desde el personal de limpieza los jugadores al personal entender a la gente para que la gente le crea y poder encontrar una manera de trabajar conjuntamente es decir hay que buscar una relación empática no puede ser un buen entrenador como no puede ser un buen maestro si no hay empatía con los jugadores con la gente y la empatía viene de la capacidad de entender a las personas es decir si no escuchamos no vamos a poder liderar puedes liderar a alguien si entiendes las necesidades si entiendes a la persona o las personas si entendemos a los jugadores a la gente que tenemos podremos ayudarles y muchas veces estas personas nos dicen lo que necesitan simplemente que tenemos que ser capaces de recogerlo de entenderlo el entrenador pone aquí es el líder del grupo tiene que conocer bien lo que es el entorno crear un ambiente que estimule crear una interacción relaciones generar relaciones positivas adecuadas motivar el grupo y también al individuo y a veces hay que ajustar más lo que es el grupo otras veces ajustaremos más lo que son las personas individuales como entrenadores normalmente lo que tenemos son entrevistas individuales con los jugadores cuando entrenaba pues les llamaba y hablaba con ellos de forma individual porque es que esta relación de tú a tú es tan distinta cuando la produces a veces pues hay que tomarse un tiempo disfrutarlo entender a las personas básicamente lo que decíamos ser empático con tu equipo y ahora vamos con el capítulo más importante relacionado son dos temas relacionados metodología y los programas y el programa motor la fisiología y la biomecánica es importante entender este concepto entender también cómo funciona el cuerpo y el ser humano porque si no es difícil plantear algo hay que saber pues cómo funciona el ser humano desde el punto de vista del esqueleto el músculo el sistema nervioso central periférico los sistemas energéticos y el programa o los programas motores bien es un tipo de representación central como una imagen en la mente que controla las acciones y los movimientos los movimientos de voleibol están controlados por estos programas motores lo mismo que tenemos los programas en el ordenador pues también en nuestras mentes y cómo lo hacemos pues entrenando con el tiempo acaba llevando a una reorganización de nuestra corteza motora primaria el mapa de nuestra corteza es un efecto de reorganización del sistema nervioso central que llamamos neuroplasticidad a ver si podemos ver el vídeo no sé si nos llegará el audio espero que sí neuroplasticidad a veces nos decían que cuando desde cuando crecemos hasta que somos adultos nuestro cerebro nuestro cerebro no cambia pero los últimos descubrimientos en los últimos 10 años dicen que no solo no es cierto porque es que realmente nuestro cerebro cambia es adaptable es plástico y por eso los neurocientíficos lo llaman neuroplasticidad y cómo funciona si pensamos que nuestro cerebro es un modelo conectado dinámico hay muchos caminos muchas vías cada vez que pensamos sentimos hacemos algo algunas de estas rutas están bien definidas son maneras establecidas de pensar y trabajar cada vez que pensamos de una manera o practicamos alguna actividad o sentimos alguna emoción en concreto pues reforzamos este camino entonces nuestro cerebro le resulta mucho más fácil viajar por aquí si tenemos que pensar de una manera diferente una nueva tarea una nueva emoción allí empezamos a recorrer otro camino y cada vez que la practicamos lo vamos a utilizar más y más es decir como se convierte como una segunda naturaleza y poco a poco el primer camino se va debilitando y va desapareciendo esta es una manera de crear nuevas conexiones y eso es lo que llamamos neuroplasticidad todos tenemos la capacidad de pensar y reconectar nuestros cerebros y si cambiamos queremos cambiar un mal hábito o hacer las cosas de manera distinta hacer las cosas de forma distinta pues ahí tenemos que aplicar la neuroplasticidad con una atención repetida a lo que queremos cambiar y esa es la manera de como reconectar nuestro cerebro espero que os haya gustado espero que se haya entendido también la manera de ser capaces y no suficientemente humildes para intentar hacer cambios y que estos nuevos caminos sean cada vez más más fuertes lo solo conseguimos con práctica diaria con lo cual hay que practicar cada día para ser más concretos en los programas motores tenemos que saber como ya sabéis que el voleibol es un juego visual está muy relacionado con el proceso de toma de decisiones y es por eso que hay que practicar para ser más específicos ser más específicos hay muchas investigaciones relacionadas con la transferencia a veces pues cuando las transferencias no funcionan o funcionan muy poco cuando hablamos por eso de programas motores tenemos que ser específicos el voleibol la práctica de voleibol si solo practicamos la carrera pues no vamos a cambiar ni vamos a mejorar el voleibol si hacemos solo un ejercicio concreto no tenemos que ser como mucho más específicos y es por eso que no había manera de darle a la bola ¿conocéis a este señor aquí en la pantalla? Michael Jordan Michael Jordan ¿conocéis la historia cuando se retiró de la primera vez como jugador de baloncesto? no era el mejor no era solo el mejor sino que es que era el mejor el más talentoso el campeón de los campeones era como la icona del icono de los deportistas de todo de cualquier tema que hablemos era realmente el puntal y decidió pues empezar a jugar al béisbol para ser también una superesteroide del béisbol y nada y no no lo consiguió y acabó jugando en segunda división de béisbol el entrenador cuando se entrevistó con él decía bueno pues que quizás si pudiera jugar dos o tres años más quizá podría llegar pero pues no quizás pero sí requiere tiempo todo esto es decir no basta con ser el tener el mejor talento del mundo sino que también tenemos que practicar para ser más específicos y más concretos es por eso y aquí lo tenemos con el ejemplo de Michael Jordan y lo mismo uno puede ser un gran talento pero si no practica lo del voleibol pues no va a ser tan experto cómo definir esta habilidad pues estamos hablando de la capacidad de llegar a un resultado final con la certidumbre máxima y el mínimo gasto de energía o tiempo y energía las habilidades de rendimiento implican pues un objetivo deseado de entorno es decir para conseguir algo tenemos que generar la motivación de la gente personal todos los que están implicados también hay que producir de forma fiable en demanda que sea algo que se pueda repetir porque la práctica y de la repetición la vamos a hablar después y por último también la precisión de movimiento maximizar la certidumbre de la consecución del objetivo minimizar también el coste energético físico y mental para este rendimiento y minimizar también el tiempo aplicado es aquí cuando podemos definir entre los más jóvenes y los más experimentados a veces intentan hacer cosas y pierden energía y también por eso su atención va arriba y abajo porque tienen que aplicar el máximo de energía en atención por eso su resultado final no puede ser estable eso es lo que difiere lo que hace diferentes a los más noveles con los más veteranos se trata pues de con el tiempo también con la experiencia gestionar mejor la situación este sería el esquema principal para entender bien lo que decíamos que el voleibol es un juego visual vamos desde este modelo de análisis de procesamiento de la información a través de la memoria y también de la aferencia la referencia es decir controlarlo en el en el mismo momento que lo estamos haciendo controlamos con esta retroalimentación lo procesamos lo memorizamos y aquí tenemos la respuesta motora seguramente si habéis estudiado educación física pues lo tenéis claro podría estar horas hablando de esto es simplemente para deciros que podemos leer el voleibol a través de este modelo no sé si con otra diapositiva más adelante lo veremos más claro porque a veces yo ya sé que decís a los jugadores tenéis que pensar en lo que tenéis que hacer tenéis que estar concentrados y pensar bueno pues no el voleibol no es pensar es tener la capacidad de ver un estímulo de procesar la información a través de la memoria encontrar la solución y ejecutarla no hay un pensamiento no no le digáis a los jugadores hay que pensar porque es una equivocación grande es decir la información el procesamiento de la información y la toma de decisiones es la la cara como más mental del rendimiento humano va a ser como una una habilidad abierta sea tenis básquet balón mano voleibol siempre completar un paso antes de pasar al siguiente empezamos con la parte sensorial aquí tendríamos otro problema muchas veces el problema es la cantidad de estímulos que tenemos en el juego si tenemos el voleibol pues hay muchísimos estímulos si estamos bloqueando tenemos una serie de estímulos están abiertos y también en distintas líneas y es por eso que para los jóvenes les cuesta procesar cuál es la práctica en realidad pues procesar los estímulos y seleccionar los que son más importantes es decir la diferencia entre el veterano y el novel es que el novel da demasiado presta demasiada atención a todos los estímulos ven a los que están haciendo la recepción los rematadores la pelota en cambio el veterano ya se centra en el estímulo que es más importante factores que influyen en la toma de decisiones decíamos que la toma de decisiones es crucial para el volei el tiempo de reacción de elección es el tiempo que requerimos para hacer para tomar una acción a partir del estímulo es decir cuanto más tiempo tomemos o cuantos más estímulos tengamos más tiempo vamos a tomar para tomar una decisión uno de los factores que determinan al buen buen jugador es es precisamente la habilidad de seleccionar el estímulo más importante dejar de lado el juez el rematador el colocador seleccionar lo que realmente nos interesa y cuantas más opciones tengamos posibles también la reacción el tiempo de reacción mayor será es decir cuando tenemos la pelota y ya no sabemos si vamos a hacer un pase cruzado o en el medio o vamos a dar en la línea o vamos a utilizar el bloque y el tiempo para decidir es muy muy breve claro cuantas más posibilidades tengamos pues más difícil será decidir claro por eso cuando hablamos todo el proceso de aprendizaje es importante reducir las opciones que damos al jugador acotar las posibilidades para que sea más fácil sobre todo para los noveles tenemos que ayudarles a aprender rápido con lo cual una cosa tras otra que es la atención lo comentábamos al principio de la presentación ahora ya están más activados seguro que esta tarde a la sede no estaréis tan activos seguro porque la atención es un recurso limitado que tenemos disponible y que se puede utilizar para distintos propósitos cuando insistimos en los jugadores que tienen que centrarse centrarse bueno pues es que es un problema no de los jugadores es un problema del ser humano el tiempo es limitado por eso estoy intentando acelerar porque sé que ya estáis empezando a cansaros de mi charla después de 20 minutos 80 minutos la atención decae no porque seáis cortos sino porque sois humanos cuando consideramos este este tema cuando lo tenemos en cuenta pues ya vamos a dejar de enfadarnos sino que vamos a aceptarlo como un hecho científico que es no como una norma sino como un hecho los problemas de rendimiento pueden venir de esta limitación potencial con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta y la atención seguramente es lo más importante en nuestra visión del voleibol y es que intentamos explorarlo todo ir en profundidad en las tácticas avión mecánicas el aspecto físico el entrenamiento que que ha mejorado y ha crecido y ha ampliado en los últimos años muchísimos pero no nos centramos suficientes como como entrenadores en este tema muchos entrenadores no saben de qué estamos hablando en el el atención venga céntrate venga concéntrate incluso a veces pues me acaba gritando pero no sabemos exactamente cómo practicar este tema o cómo tenerlo en cuenta la identificación del estímulo el estímulo cuando bloqueamos por ejemplo pues hay una serie de estímulos pero los podemos poner en línea en fila o en paralelo es decir seguimos la pelota tenemos la recepción tenemos el colocador los distintos rematadores después ya como decía hablaremos del bloqueo es decir hay que pensar de esta manera y plantearnos vamos a procesar en paralelo los estudios nos dicen que no que si pensamos en las nuevas generaciones yo estoy pensando mi hija que está tecleando y haciendo tres o cuatro cosas a la vez con el teléfono bueno las nuevas generaciones quizás van a poder procesar los estímulos en paralelo porque están acostumbrados pero no es el caso es decir la habilidad es pasar de un tema a otro es decir del teléfono al ordenador del ordenador a hablar a escribir de hecho el cerebro no puede procesar dos cosas a la vez y cuando se intenta esto es lo que acaba pasando hay que hacer un procesamiento controlado antes de automatizarlo y esto pues viene con los años viene con la práctica y tenemos aquí la ley de los 10 años seguramente la habréis escuchado también es de trasfondo científico que firma que al margen de lo que queramos conseguir estamos hablando de alto rendimiento sea pues por ejemplo con el volegón o con el violín o con cualquier otra destreza requiere pues una práctica de 10 años si lo hacemos durante 10 años de forma intensiva pues podemos alcanzar un alto altísimo nivel y es lo que decíamos de la neuroplasticidad el cerebro puede aprender podemos aprender rápido pero para conseguir el máximo nivel pues necesitamos este tiempo eso lo sabemos claramente con la música pero también con el con el deporte necesitamos pues una serie de años de práctica si no te llamas Rafa Bascual que al cabo de solo dos años ya era el mejor jugador toma de decisión y estrés muchas veces pues esto viene lo que es el nivel de excitación viene impuesto por la situación y es un determinante importante del rendimiento a ver si va acelerando en la presentación algunos factores que influyen en la toma de decisiones pues las interferencias y la implicación emocional otro tema otro capítulo muy extenso de estudio a mí me interesaba a mí me interesaba mucho entender lo que es las reacciones las implicaciones emocionales cómo pueden llegar a influir en tu habilidad de tomar una decisión todos pasamos pues por este momento de enfado con el juez o con algún compañero o con el adversario porque te están gritando y esto genera una reacción emocional que dificulta tu capacidad de estar y de estar concentrado en el juego es un tema muy importante he estado entrenando también a jugadores más veteranos pero también ahí hay que entender lo que es la implicación emocional porque es diferente en jugadores italianos y españoles bueno quizás se parecen un poco pero sí que son distintos de los alemanes que quizás son más robustos o los rusos los que nunca quizás las generaciones más antiguas apenas sonríen no es que no tengan emociones es que no lo muestran y los rusos pueden jugar mal bajo estrés quizás porque no son capaces de explorar sus propias situaciones emocionales no son maduros en cuanto a la gestión de sus emociones pero esto sería un tema de discutir en otro momento tenemos aquí la serie de factores el cansancio medio ambiente de manera de jugar con 10.000 espectadores que con menos gente gente que está silbando gritando bueno esto es un punto de presión pero esto es algo fascinante a mí me fascina esto lo encuentro una pasada y hablamos de la capacidad de leer de procesar información y hemos de hablar del costo de la anticipación y la anticipación que está determinada por las capacidades y factores a la hora de leer estímulos importantes durante el juego y poder tomar la decisión más adecuada que nos mantenga por delante tiempo y espacio es decir que nos podemos mover un poquito con rapidez y ya veremos un par de vídeos de eso más tarde hablamos de una metodología hay que crear un plan sé que tenemos una revisamos una lección que Glenn nos va a dar a la hora de jugar como equipo objetivos contenidos medios métodos una cita que Bob Knight nos dejó un excelente e importante entrenador de básquet la clave no es el deseo de ganar el mundo tiene eso el mundo quiere ganar lo importante es la perspectiva es el deseo de prepararnos para ganar lo que es importante cambiamos la visión de querer ganar a ver lo que vamos a hacer estar preparados para ganar esa es la clave esta es la gran diferencia el objetivo tiene que ver con el aprendizaje a nivel así como triz cognitivo afectivo relacionado con el tiempo corte medio y largo tiempo es importante cuando realizamos bueno cuando tenemos un desarrollo a largo plazo del atleta algo que aprendí en Australia porque en Europa cuidado tenemos un estatuto distinto en el voleibol nunca pensamos en esto pero cuando voy a Australia pues resulta que se dan cuenta y hablo con 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 Santis pues me doy cuenta que aprendí como entrenar y luego entrenas para entrenar y luego aprendes a entrenar para competir esto es otro paso y luego finalmente puedes entrenar para ganar pero la mayoría del tiempo vamos demasiado rápido en del primero al último punto porque necesitamos tener una visión a largo plazo para los atletas pues esto los contenidos del entrenamiento representan la orientación específica del entrenamiento hacia su objetivo la definición del entrenamiento deportivo la definición es importante porque hay que recordar que si queremos tener una idea clara de cómo hacer nuestro trabajo pues procesemos lo complejo y planeemos la acción esto es un proceso que nos lleva de acciones complejas y planeadas esto es el propósito con el propósito de influenciar el estado del rendimiento deportivo y la capacidad masiva de conseguirlo en una situación en la cual pues uno compite con otros en una frase lo resumimos esto creo que aquí nos podemos centrar en lo que podría ser y por eso os digo si volvemos a casa después de este congreso y tenemos algo así como cinco o seis ideas nuevas que se pueden aplicar a vuestro trabajo pues ya habremos conseguido el objetivo de daros algo práctico si volvéis a casa y pensáis en una definición que nos pueda ayudar a comprender mejor lo que estamos haciendo pues ese es el objetivo que necesitamos medios de entrenamiento que vienen representados por las herramientas que se utilizan en el programa de entrenamiento creo que Glenn ya nos hablará de todo este tema toda la terminología como objetivo hablamos de una de fuerza máxima y el contenido sería pues hacer una sentadilla podemos trabajar pues con una con una barra y unas pesas método pues piramidal bueno el trabajo del entrenador es muy difícil porque hemos de poder gestionar muchas cosas y muchos temas al mismo tiempo y tomar las decisiones en un breve periodo de tiempo pero nunca olvidemos que somos profesores antes de ser entrenadores o entrenadoras pues hoy tendremos una mesa redonda dentro de un rato si podemos hablar de este tema si queréis porque estoy seguro de que tendréis algunas buenas ideas en cuanto a ser profesor en cuanto a ser entrenador incluso pongo una cita de Benjamin Franklin con mis hijos yo tuve la experiencia cuando se fueron por primera vez a la escuela y luego pues han acabado viajando mucho por el mundo han tenido escuela en Italia en Rusia en Polonia y pasaron por distintos sistemas de estudio por eso pongo esta frase que dice cuéntamelo y me olvido enséñame y lo recordaré involúgrame y aprenderé esto es lo que dijo Benjamin Franklin en un momento de lucidez hay varias maneras de enseñar aquí tenemos los tres pasos del desarrollo del programa motriz presentemos el objetivo hemos de dejar claro hemos de ser breves hemos de demostrar mejor que hablar demostremos si tenemos un atleta bueno buen atleta pues que se lo muestre la gente más joven lo que tiene que hacer porque hay que demostrar porque si no demostramos pues utilicemos un vídeo el vídeo es importante más para los individuos que por el equipo porque el equipo es equipo pero como individuo están viendo en mi ordenador tengo tantos vídeos de individuos de jugadores individuales y bueno tenemos un modelo como posición cojamos este modelo y utilizamos también el vídeo para mostrarle a la gente para presentar el objetivo de su práctica si no vienen a practicar se atan las zapatillas y harán lo que tú digas pero no participarán en en el proceso tal y por lo que vamos a hacer vamos a centrar y hemos de explicar por qué hacemos lo que hacemos planeemos nuestras prácticas y utilizamos el feedback bueno utilicemos las claves condensemos la información en pocas palabras o en un vídeo la demostración encontremos la manera de mantener la atención de los jugadores que esto es muy importante y apliquemos técnicas de mejora de la memoria como dijimos al principio hay que ser específicos y sistemáticos con los estímulos que utilizamos cuando decimos que hay que practicar algo no podemos llegar un día a la gimnasia y decir ah mira hoy vamos a intentar o probar esto y lo practicamos todo se tiene que planificar y bueno hay gente que dice yo quiero hacer este ejercicio porque este ejercicio repetido una y otra vez nos creará una diferencia en nuestras habilidades el juego visual el juego es un juego visual el proceso de información y no tiene otro tipo de lectura no hay transferencia en las habilidades motrices hay que ver cómo se pone un estímulo sistemático en una situación real esta sería la clave de nuestras actividades como entrenadores cualquiera que sea el nivel por lo tanto cómo podemos hacer que este estímulo sea sistemático en forma tal que puede respetar todas las reglas que decimos y se pueda convertir en un hábito utilizar reglas didácticas de simple a complejo de lento a rápido de pocos a muchos en cuanto al volumen de práctica de fácil a difícil como cuatro pasos que hemos de seguir cuando estamos planeando la sesión de la práctica por eso estamos aquí porque vivimos con pasión y os deseo buena suerte y que disfrutéis de vuestro viaje si muchísimas gracias roberto ponencia como siempre me comunican de la organización que vamos a alargar ahora un turno de preguntas hasta y 25 puesto que con las presentaciones hemos empezado un poquito tarde así que si alguien quiere dirigir alguna pregunta a roberto pues nos pide nos pide paso y le pasamos el micrófono o podemos pasar las preguntas a la tarde como queráis como queráis vosotros y eso que ha cambiado la ponencia porque ahora estamos todos más frescos sabes que los españoles nos echamos la siesta así que que bueno gracias clarísimo con un crack de este tipo clarísimo muchísimas gracias roberto pues ahora un poquito de tiempo libre ¿no? un segundito vale no vale café primero para nosotros venga pues esperamos un poquito y vamos a despejarnos gracias gracias Gracias.